Y como lo habíamos anunciado, un simulacro de evacuación se desarrolló esta mañana en el Colegio Juan de Salinas, en San Golquín. El objetivo es saber cómo actuar y qué llevar en caso de una erupción del volcán Cotopaxi. Silrad Tras la Viña nos tiene los detalles. Silrad, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeras de los estudios? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, los estudiantes de diferentes colegios del cantón Rumiñahui se preparan para una posible erupción del volcán Cotopaxi. Ellos participaron hoy en un simulacro. A continuación les presentamos un informe. Las alertas se activaron. Cerca de las 10 de la mañana inició el simulacro de evacuación. No corran, por favor. La mascarilla, todos puestos. Los estudiantes de la unidad educativa Juan de Salinas salieron de sus aulas usando mascarillas y a paso acelerado avanzaron hasta un lugar seguro. En este caso, el monumento a Rumiñahui. Me sentí muy bien porque todos mis licenciados estuvieron preparados para este tipo de situaciones. Seguir las indicaciones de los maestros porque ellos lo que nos dicen es para cuidarnos y protegernos. Para que ya tengamos la conciencia de que a dónde tenemos que ir. Bien, porque ahí nos podemos salvar del volcán. Con pitos, los profesores y las autoridades del colegio iban indicando las rutas a seguir. Yo como rectora debo verificar que la institución quede cerrada y salgo y tengo que apresurar el paso y si es posible correr hasta llegar acá al punto seguro y verificar que todo esté en marcha. Los bomberos, la Cruz Roja y la policía también participaron en el simulacro. Fue rápido, la Cruz Roja asistió a las personas que necesitaban apoyo, que tenían problemas al caminar. Estamos cooperando no solo con el estudiado sino también con la comunidad. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, señaló que la evacuación se realizará una vez que cambie la alerta de amarilla a naranja en los 89 colegios que están ubicados en zonas de alto riesgo. Asimismo, indicó que en caso de que se realice la evacuación, los padres de familia deben acudir a los lugares seguros a recoger a sus hijos. No deben llegar hasta los colegios. Todos los padres de familia están ya instruidos de cuál es el lugar seguro que le corresponde a cada plantel. Si en el lapso de dos horas no ha llegado un padre de familia, tenemos una institución de permanencia. En este caso es la Juan Montalvo, que está a pocas cuadras del lugar seguro. Finalmente, compañeras, amigos televidentes, les contamos que la próxima semana están previstos nuevos simulacros aquí en el cantón Rumiñahui con los colegios que estarían en riesgo ante una posible erupción del volcán Cotopaxi. Con esta información retornamos a nuestros estudios. Muy buenas tardes.